Convertirme en coach ha significado para mí descubrir muchísimas cosas que resulta que estaban en mí y que no sabía que estaban. Descubrir que puedo ser el catalizador a través del cual muchas otras personas pueden descubrir esas esencias y esas esencias maravillosas que tenemos todos y que muchas veces no lo sabemos. Vivimos en el mundo en el que estamos actualmente, en el que todo es rápido, es superficial muchas veces y digamos que me ha dado esa conciencia de mirar hacia adentro, de cargarlo interiormente y de disfrutar de lo que es el coaching. Si estás pensando en convertirte en coach te recomiendo liderazgo porque la verdad es que hay un equipo muy importante, hemos aprendido, de las cosas que hemos aprendido es el significado de equipo que nunca va a ser simplemente un grupo. Un equipo es aquello que trabaja al unísono, que digamos que va buscando un mismo fin donde se tienen lugar unas sinergias, unos intercambios y que te hacen finalmente hacer parte de ese equipo. Yo me siento parte de este equipo, he podido conocer a gente maravillosa y lo maravilloso y genial es que no solamente digamos que se ha partido de un equipo inicial y la gente, pues bueno, los que nos han traído este liderazgo aquí pero termino con la sensación de que somos un equipo todos los que hemos terminado esta certificación. Ahora mismo somos todos desde el equipo liderazgo. Para mí como fundador de un proyecto solidario y cultural como es Inovidad Tenerife, este proceso de certificación de coaching me capacita para formar a otros líderes que tengan las mejores herramientas de manera que podamos conseguir los objetivos que nos proponemos en este proyecto. No solo me sirve a nivel profesional, me sirve a nivel personal si les digo que este proceso a mí me ha servido a descubrir tantas cosas que puedo y debo aprender, que he aprendido para ser cada vez más feliz y de eso se trata. Si estás pensando en vivir una experiencia de un proceso de coaching o si quieres convertirte también en coach, te recomiendo liderazgo porque las personas que lo han hecho posible aquí en Canarias tienen la mejor formación y la solidez suficiente para acompañarnos en este proceso de capacitación, de aprendizaje para conseguir la experiencia maravillosa de hacer que otros puedan vivir lo que uno ya ha vivido. Mi profesión inicial soy fisioterapeuta, me dedico al mundo de la fisioterapia pero he decidido también convertirme en una profesional del coaching porque considero que necesitamos herramientas para comunicarnos con las personas e incluso también con nosotros mismos. Entonces en mi profesión es muy importante ese contacto entre el profesional y en este caso el paciente, el saber indagar lo suficiente de manera respetuosa y que siempre sirva de acompañamiento, respetando sus límites y demarcando bien el objetivo que se propone y que nos proponemos en concreto con el proceso de la fisioterapia. Y he obtenido unos resultados fantásticos, ha cambiado mi forma de trabajar radicalmente, me siento más libre y siento también que los pacientes agradecen no solo el aspecto físico sino también el acompañamiento emocional y de otro tipo que tiene el coaching. El cambio significativo que soy capaz de ver después de haber pasado por este proceso de coaching por haberme convertido en una coach certificada, en una profesional del coaching básicamente es un descubrimiento de quién soy yo, qué es el mundo y quiénes son los demás. Sobre todo el respeto a la libertad de las demás personas, entender que cada persona ve el mundo de una manera diferente igual que yo también lo veo de una manera diferente y encontrar como ese punto medio de encuentro con la persona de manera que podamos establecer un diálogo y podamos entendernos y obtener buenos resultados. Pues nunca pensé que al final del proceso me iba a sentir con esta fuerza que tengo ahora mismo, experimento una fuerza muy potente, siento que he ido como creciendo cada vez más en cada momento durante estos seis meses que ha durado la certificación, que he ido como creciendo, creciendo, creciendo y ahora me siento pues con esa fortaleza suficiente pues para salir al mundo y aplicarlo en mi vida personal, en mi vida profesional y por supuesto también en mis sesiones de coaching. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!